Entre los días 3 y 9 de septiembre, la localidad de Alicante, en concreto el club de campo Alicante fue el escenario del Campeonato de España de Menores 2018. La evolución del Circuito Nacional de Menores de la Federación Española de Padel es imparable, siendo uno de los puntales básicos del trabajo federativo. El cierre estrella de este circuito es el Campeonato de España de Menores. Un campeonato de España que ha batido todos los récords de participación, un total de 855 parejas inscritas, un 47% más que el año 2017. 1.710 jugadores venidos de todos los rincones del país. Nunca antes en la historia de este campeonato se había vivido una inscripción tan alta, movilizando durante los días de competición a más de 10.000 personas entre deportistas, familiares, entrenadores y público asistente. El club de campo Alicante, junto a Sport Club Alicante y Arena Alicante, pusieron a disposición del evento más de 30 pistas, con el objetivo de lograr la máxima organización y puntualidad en los partidos. Hay que tener en cuenta que se jugaron más de 1.200 partidos entre el lunes 3 y el domingo 9 de septiembre. En la jornada de cuartos de final, el sábado por la mañana, la intensa lluvia hizo acto de presencia, haciendo impracticables las pistas. En ese momento, todos los responsables decidieron el cambio a otra sede indoor, el club Blue Paddle, para salvaguardar el campeonato y que las jóvenes promesas pudieran continuar jugando. En el tiempo récord de una hora, se pudieron continuar los partidos, un retraso mínimo que tanto jugadores como padres asumieron como lógico. De entre todas las categorías, la junior fue la que más expectación despertó. Deportistas que pese a su corta edad, ya están reflejando muy buenos resultados en el circuito profesional. En categoría femenina, unas semifinales durísimas. La primera de ellas entre Cristina Rayo y Nuria Vivancos contra Xenia Klaska y Cristina Carrascosa, números 4 y 3 del ranking respectivamente. Un partido muy igualado, sin muchas diferencias en la calidad de juego de ambas duplas. La clave del partido fue el tercer set, donde Cristina Rayo sufrió molestias en su pierna izquierda llegando a tener que ser asistida por el edificio del campeonato. Por otro lado, Cristina y Xenia supieron estar más sólidas en pista y cometer menos errores no forzados. El punto de inflexión fue el break del 5-4, para cerrar el encuentro y dar el pase a la final a Cristina y Xenia. Por el otro lado, se enfrentaron Araceli Martínez y Raquel Segura contra Miriam Lorente y María del Mar Ruiz. Un partido intenso donde las números del ranking, Araceli y Raquel, marcaron su ritmo desde el principio sin dar opción a sus rivales. En la final, Araceli Martínez y Raquel Segura se enfrentaron a Xenia Klaska y Cristina Carrascosa. Un choque entre las número 2 y 3 del ranking que no defraudó al respetable que abarrotaba la pista central del club. Tres sets, dos horas y media de juego para coronar a Araceli y Raquel como nuevas campeonas junior de España 2018. Un primer set apretadísimo, donde hubo opciones de victoria para ambas parejas, llegando a la suerte del tiebreak que cayó del lado de Xenia y Cristina. En el segundo, Araceli y Raquel pisaron el acelerador, solventando la manga de forma rápida por un 6-1. El tercer y definitivo set fue una auténtica batalla, con alternancia de oportunidades hasta el 5 iguales, momento en el que Araceli y Raquel sacaron toda la energía que les quedaba dentro para mantenerse activas en pista, jugar más seguras y aprovechar sus oportunidades, algo que les funcionó para cerrar el encuentro y llevarse el título. Pues la verdad que yo creo que hemos ido de menos a más porque hemos ido cogiendo sensaciones, adaptándonos a la pista, a la humedad, al sitio también, pero hemos ido de menos a más y la verdad que en el último partido hemos estado muy cómodos. Sí, bueno, al principio un poquillo final, un poquillo nerviosa, pero después hicimos nuestro juego y la verdad que mi compañera se ha salido, pero vamos, muy contenta. En categoría masculina hubo choques interesantísimos que hicieron disfrutar a los asistentes. En semifinales se enfrentaron por un lado del cuadro Alex Arroyo y Edu Alonso contra David Martínez y Arnau Ajatz. Un encuentro que Edu y Alex solventaron en dos sets de forma cómoda y rápida, dominando el encuentro desde el principio. Por el otro lado del cuadro, Ignacio Vilariño y John Sanz se enfrentaron a José Solano y Jesús Moya, un partido que a priori se pronosticaba como largo e intenso, pero que sacaron adelante Ignacio y John de forma solvente en dos mangas. La final enfrentó a Alex Arroyo y Edu Alonso contra Ignacio Vilariño y John Sanz en un partido entre dos parejas muy en forma. Tuvieron que disputar tres sets y dos horas y quince minutos de juego para que Alex Arroyo y Edu Alonso se subieran a lo alto del cajón, convirtiéndose en los nuevos campeones junior de España 2018. Un partido con altibajos para ambas parejas, donde en un primer set muy parejo, la suerte del tiebreak cayó para Alex y Edu que cometieron menos errores no forzados. El segundo set parecía otro partido. Alex y Edu desaparecieron tomando el control Ignacio y John. En la última manga las dos parejas entraron fuertes, pero a partir del tres iguales Ignacio y John empezaron a cometer más errores no forzados. Alex y Edu, más seguros y sólidos, aprovecharon la situación para cerrar el encuentro y la final. La verdad es que es un campeón de España que todos los partidos son súper duros, a partir de cuadro ya tienes que dar todo de ti mismo porque si no te vas a la caja. Ha sido bastante duro porque las condiciones climatológicas eran bastante duras ya que hacía mucho calor y eso la verdad es que me ha agobiado un poco a mediados del segundo set y demás, pero yo creo que lo hemos sabido llevar y lo hemos sacado adelante, o sea que bastante contento con el resultado. Respecto al resto de categorías, en Benjamín los ganadores fueron López Moral y Montes Cabruja en femenino, Izamora Pérez y Rivas García en masculino. En categoría Alevín los ganadores fueron Fernández Sánchez y Arellano Navarro en femenino, y Gala Sánchez y Pineda Cabello en masculino. En categoría Infantil los campeones fueron Velasco Postiguillo y Rodríguez Rejón en categoría femenina, y Cardona Huerta y Hernández Álvarez en masculino. Los campeones en cadete fueron Borrego Fernández de la Puente y Rufo Ortiz en femenino, y Coello Manso y Goenaga García en masculino. La verdad es de agradecer la labor que ha hecho en ese sentido la Federación Valenciana, como coorganizadora de este evento. Ha habido una multitud de espectadores llenando las gradas en las finales, ha habido una organización de 10, hay que decir, de sobresaliente, con una gran labor arbitral, que hay que reconocer que es la prueba más complicada para un juez árbitro. El campeonato de España de menores, con semejante afluencia masiva de menores, con padres, familiares, etc. El 32º Campeonato de España de menores cerró sus puertas con récord de participación y éxito de organización, con el mejor juego y un ambiente acorde a un campeonato de estas características. Una auténtica fiesta del pádel, cierre del circuito de menores 2018. El 32º Campeonato de España de menores,